Hoy voy a darte las claves más importantes para que puedas educar a tu perro o a tu cachorro desde el primer día que lo tienes. Criar un perro o educar a un cachorro tiene bastantes similitudes con la crianza de un niño. Se meten por todas partes y pueden hacer bastantes disparates, como haría cualquier niño, pero a diferencia de los niños, los perros tienen uñas y dientes. Además, su campo visual es muy diferente al nuestro y con mucha facilidad van a encontrar cosas que tú no ves. Fíjate. Una cosa importante que tienes que hacer antes de recibir a tu perro es acondicionar la casa de manera adecuada. Un buen truco es aplicar spray repelente en las patas de los muebles desde el primer día. De esta manera será el medio ambiental el que eduque a tu perro y tú solo tendrás que intervenir de forma indirecta. Algo muy importante será que evites que corra sin supervisión por la casa hasta que realmente esté bien enseñado. Los parques para cachorros pueden ser una buena opción para cuando no puedas estar pendiente de él. Puedes utilizarlos para cuando quieras relajarte pero no quieras guardarlo. Por ejemplo, cuando te apetezca leer un libro, ver la tele, estar en la cocina, hacer cualquier cosa de la casa y quieres que el perro siga participando en las dinámicas familiares. De esta manera irá conociendo las rutinas habituales de la familia y se sentirá un miembro más. Otra cosa importante es que prepares una habitación o un espacio de la casa para dejarlo cuando tengas que salir. También tendrás que habilitar un lavabo dentro de casa o en alguna zona de la terraza o el jardín. En cuanto llegues a casa, llévalo a visitar su lavabo y repite esta operación con mucha frecuencia. Si tienes que pasar largos espacios de tiempo fuera de casa, deberías considerar que algún vecino, amigo o paseaperros te ayude para llevarlo al sitio adecuado a hacer sus micciones y defecaciones cada 3, 4, 5 horas dependiendo de la edad que tenga el cachorro. Si tienes niños, enséñales a relacionarse sin gritos, golpes o movimientos bruscos con el perrito. Esto es muy importante. Fíjate en el vídeo. Fíjate cuando la perra bosteza y se relame. Está emitiendo señales de calma y quiere decir que se siente un poco presionada y que preferiría que mi hija se relacione con ella de una manera más tranquila. Fíjate en la siguiente situación, como directamente le lame para relajarla. Por tanto, tienes que ir con mucho cuidado en este tipo de situaciones para no crearle un estrés excesivo al perro y que recuerde malas experiencias relacionándose con tus hijos o con niños. Si tienes otras mascotas, preséntalos progresivamente y durante los primeros días no los tengas siempre juntos. Si quieres ampliar la información que te he dado en este tutorial, puedes visitar el apartado de ebooks de mi página web. Abajo en la descripción te dejo los links de contacto. Si te ha parecido interesante este vídeo y te ha gustado, te agradeceré mucho que lo compartas con tus amistades en las redes sociales. También me gustaría saber si estás teniendo alguna dificultad durante el proceso de educación y adestramiento de tu perro y qué estrategia estás siguiendo para solucionarlo. Me gustaría que lo dejaras abajo en comentarios. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.